¿Qué tal? Soy Octavio y estoy aquí en Steve Chevrolet en Chauchilla, California. Y estoy aquí para mostrarles la instalación del producto State Food Seed Security, que es un producto para proteger la tercera línea de sus asientos de sus vehículos de utilidad, o SUV. Bien, y pues ahora vamos a mostrar la instalación paso a paso, para que vean lo fácil que es de instalar. Ahora, primeramente levantamos la manija número 1 para que se acueste el asiento. Enseguida la número 2 para poder jalar de la manija número 3 y que salga completamente el asiento. Una vez que hacemos esto, le damos la vuelta y tomamos la barra. La vamos a instalar en una de las orillas de esta barra que está aquí horizontal, para que entre de manera fácil y tenemos que alinearla con estos orificios que se encuentran aquí en la base del asiento, para que se pueda colocar fácilmente en la parte superior de este modo. Una vez que la tenemos colocada, ponemos el asiento en su lugar y entonces es el momento de utilizar el candado, que como les había dicho antes, es el candado que va a abrir con la misma llave que usted opera su camioneta. Una vez que lo use por la primera vez, va a quedar codificado para ser siempre la misma llave. Lo colocamos de esta manera y algo muy importante que olvidé mencionar, es que al colocar la barra, tiene que poner la calcamonía que dice que está hecho en Estados Unidos, hacia abajo. Listo. Listo.